Hola, bueno, si tú vienes acá a Alemania, o por lo menos la parte de Europa donde hace muchísimo frío, te quiero indicar más o menos para que tengas una idea, porque la verdad yo cuando vine no sabía, yo pensé que bueno, el frío, tú dices el frío, pero no, acá hay frío bajo cero, he llegado a estar hasta 12 grados bajo cero, entonces yo lo veía como normal, pero cuando veo que me empiezan a salir las lágrimas solas, me empiezan a salir los mocos solos, ¿qué pasó acá? Entonces la nariz se te pone así roja, los ojos, como te repito, se salen las lágrimas solas y es un terrible momento, ¿qué pasó? Entonces, kit básico de vestuario, mínimo tienes que tener dos guantes, uno de lana y otro de cuero, el de lana te va a proteger y el de cuero va a hacer que no entre el aire, porque se te congelan las manos, es horrible, y unos sí o sí gorros por cantidades, chalinas, chales, todo lo que tú te bufandas, todo lo que te puedas poner, pues yo decía, ¿por qué se ponen así? Es que al protegerte el cuello, se protege también las orejas, no entra el aire por acá, hay personas acá que se ponen orejeras, imagínate, yo pensé, de verdad que estaban escuchando música, son orejeras, que se tapan los oídos, y bueno, y los zapatos, son muy importantes los zapatos, zapatos, si puedes, de plástico, para que no te entre el agua por la lluvia, por la nieve, con cuidado también, pero hay unos que son de plataformas muy altas, que usan los, por lo menos en mi país, los que usan los que venden pescados, los que venden carne, los supermercados, los que están en el área donde hay mucha agua, ¿no? Entonces yo te cuento una pequeña anécdota que a mí me pasó con zapatos cuña, porque yo después de varios viajes dije, no, el zapato cuña es el mejor, ¿no? Porque está planito, pero no me di cuenta que la parte de abajo era plano, tiene que ser con plataforma así media áspera, o si es posible así tipo plegable, ¿no? Así con formas de triángulo, ¿no? Para que entre la nieve o la lluvia y no te resbales. Entonces me caí terriblemente, fue horrible la experiencia, me caí de rodillas, primero una rodilla, después la otra, no sabes, me quedé un mes con las rodillas moradas, un dolor horrible. Entonces son consejos que te doy por si vienes a estos lugares y tienes que protegerte y observar que necesitas otra indumentaria. Ahora, la ropa acá es un tema para mí terrible, porque por ejemplo, ahora estoy, afuera es un frío terrible, pero acá estoy con calefacción. No, entonces nosotros los latinos somos personas que nos morimos de calor, por lo menos yo. Entonces no puedes estar tampoco muy abrigada porque después te ahogas, ¿no? Y bueno, normalmente tienes que estar con dos sacos. Si vas a visitar a una amiga, estás dentro de la casa y normalmente con un saco o una reunión, ¿no? Y afuera en la calle te pones un abrigo o un saco más grande para poder abrigarte. Bueno, son consejos que te doy, que espero que te ayuden, que te sirvan, que los compartas, que te suscribas y espero que si necesitas algún otro video, alguna otra idea de la vida acá en Europa, me escribas, ¿ok? ¡Adiós!